Hola a todos en este vídeo y una vez identificados en el anterior los tipos de plano finalizaremos el análisis de la morfología urbana trabajando los siguientes aspectos de la misma como son las líneas de fijación la trama urbana el tipo de edificación y los usos del suelo por lo que respecta a las líneas de fijación son aquellos elementos que suponen un obstáculo para la expansión de la ciudad condicionando de manera relevante la forma de la misma estas líneas de fijación pueden ser naturales como en el caso del frente marítimo de palma de mallorca pero también pueden ser artificiales como es el caso de las carreteras vías férreas murallas etcétera así en el caso de madrid observamos las circunvalaciones que condicionan la expansión y la forma de la ciudad también lo podemos ver en la ciudad de murcia que crece hacia el norte porque al oeste y al sur la autovía y la ronda sur suponen un obstáculo importante a su expansión por otra parte en el pasado las murallas constituyeron un obstáculo de primer orden para la expansión de la ciudad algo que todavía podemos observar en algunas ciudades como ávila es interesante observar cómo la eliminación de las líneas de fijación origina espacio para extender la superficie de la ciudad así el derribo de las murallas durante la época industrial va a permitir en numerosas ciudades sustituirlas por rondas o calles como podemos ver en la imagen en la ciudad de valencia paradigmático es sin duda el caso de cartagena ya que la laguna del armarjal que impedía la expansión de la ciudad y ocasionaba no pocas epidemias va a ser desecada a principios del siglo 20 y en su lugar se construirá el ensanche en cuanto a la trama o entramado urbano es la forma que tienen los edificios de ordenarse y agruparse en la ciudad así distinguimos dos tipos de trama la trama es cerrada cuando los edificios se sitúan uno al lado del otro dando lugar a una trama compacta o bien en una edificación en manzanas en torno a un espacio central este tipo de trama responde a la búsqueda del máximo aprovechamiento del espacio y es típica de los cascos antiguos de las ciudades ya que éstas crecían dentro de las murallas y el espacio era muy limitado esto lo podemos observar por ejemplo en el casco histórico de la ciudad de murcia la trama es abierta por el contrario cuando existen espacios abiertos entre los edificios como encontramos en las áreas residenciales periurbanas es por ejemplo el caso de santa ana en cartagena tal como podemos observar en la imagen una vez vista la trama debemos hacer referencia al tipo de edificación la edificación urbana puede ser de dos tipos individual en viviendas unifamiliares que pueden ser adosadas o exentas este tipo de edificación es característico del casco histórico y de las áreas residenciales periurbanas en la imagen podemos ver el albaicín de granada en en cuanto a la edificación colectiva es una edificación en altura que podemos encontrar en la ciudad industrial y posindustrial por último y por lo que respecta a los usos del suelo debemos identificar el uso del suelo predominante en cada una de las zonas estos usos pueden ser muy variados encontrando usos terciarios como los comerciales administrativos sociales etcétera o también secundarios como es el caso de los polígonos industriales es importante tener en cuenta que dichos usos cambian a lo largo del tiempo de forma que por ejemplo los cascos antiguos de las ciudades se han terciarizado pasando de usos diversos como residenciales o talleres a comerciales o usos de negocios finalmente una vez identificados en el plano todos los parámetros que forman parte de la morfología urbana y que hemos visto en este vídeo y en el anterior debemos realizar un análisis general con todo lo visto hasta el momento después de este análisis ya podemos pasar al comentario de la estructura urbana que será objeto de estudio en nuestro siguiente vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo y